Vitamina C La vitamina C es una vitamina, es decir, un nutriente indispensable presente en alimentos que tiene funciones en nuestro organismo vinculadas con la protección antioxidante de las células principalmente, aunque también tiene propiedades vinculadas con la formación normal de colágeno y con el funcionamiento del sistema inmunitario. Muchos alimentos están cargados de vitamina C. Guayaba, kiwi, pimiento, fresa, naranja, brócoli, papaya. Sin embargo, para objetivos como el mantenimiento del sistema inmunitario de los deportistas, el uso complementario de productos de vitamina C en forma de complementos alimenticios puede ser necesario para obtener las cantidades óptimas de esta vitamina. La cantidad mínima que necesitas emplear diariamente de vitamina C para no correr riesgo de sufrir escorbuto es de 80 miligramos, lo que equivale a un kiwi grande diariamente, de manera aproximada. Sin embargo, la dosis mínima que necesitan los deportistas para mantener su sistema inmune de forma óptima son 280 miligramos. Y la cantidad mínima no es lo mismo que la cantidad óptima. Existen estudios que evalúan positivamente los efectos de consumir hasta un gramo de vitamina C al día, o incluso más, ya que es una vitamina cuyo consumo no supone riesgo de intoxicación. HSN responde a tus dudas. ¿Puedo tomar vitamina C en cualquier momento del día? Sí. Se recomienda consumir vitamina C junto con comida aunque no es necesario. Si usas vitamina C en comidas con legumbres, contrarrestarás el efecto potencialmente negativo que tienen los fitatos de estos alimentos sobre la absorción de minerales. ¿La vitamina C ayuda con el resfriado? Este es un tema muy investigado pero aún controversial. La última revisión Cochrane del Campo, que es un documento de máximo rigor, concluye que La vitamina C no previne resfriados. La vitamina C puede ayudar a reducir la duración y la intensidad de los resfriados. La vitamina C es especialmente importante en deportistas expuestos a ejercicio físico intenso. Recuerda que la deficiencia de vitamina C sí debilita el sistema inmune y lo hace más propenso a los resfriados. ¿Puedo combinar la vitamina C con otros complementos? Sí. Es especialmente recomendable combinar su toma con hierro, si se complementa la alimentación con este mineral, ya que ayuda a su absorción. ¿Cuál es la mejor forma de vitamina C para usar como complemento alimenticio? El ácido ascórbico como tal, vitamina C pura, es efectivo y suele recomendarse como forma de preferencia. ¿Es importante usar vitamina C todos los días? Sí. La cantidad diaria de vitamina C se debe de tomar todos los días, ya sea con alimentos o a través del uso de complementos alimenticios. ¿Cómo se elimina la vitamina C? ¿Se retiene en el organismo? La vitamina C no se retiene en el organismo. Al ser una vitamina hidrosoluble, se mezcla y se elimina a través de la orina. Por eso no está asociada a ningún tipo de toxicidad. Gracias por ver el video.